Llega la mañana Y no sé quién soy Miro a la ventana Este día no hay sol El reloj no para Aunque pare yo Sin gesto en la cara Mi lágrima nació No sé qué me pasa Y yo sigo en esta cama Busco una tonada Para alegrar esta canción Las nubes se tapan Y yo quiero ver tu cara Tengo una manía Por la luna y por el sol Y tú Solamente tú Y yo Solamente yo Ya es de madrugada Y no sé quién soy Miro en la ventana Tampoco salió No 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 Suelo imaginar que a veces me hablas y que dices todo lo que siempre espero en ti. No sé qué me pasa y yo sigo en esta cama. Busco una tonada pa' alegrar esta canción. Las nubes se tablan y yo quiero ver tu cara. Tengo una manía por la luna y por el sol. Mataré al demonio al cielo y quemaré esta cama. Mando una señal para decirte que aquí estoy. Ciertamente suelo imaginar que a veces me hablas y que dices todo lo que siempre espero en ti. Tú, solamente tú Y yo Solamente yo Yo Solamente yo Y tú Solamente tú Tú Solamente tú Yo Solamente yo Solamente tú 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 Estén